25 con 30, mirá que linda, le tocó ese dito, está el primero, Machado, está el primero, Machado, está... ¡Gol! ¡Dalbóstar! A los 25 con 40, una contra formidable de Boston River, el Sastre se vistió de gana y una contra que quedó con muchos espacios, le dejó muchos huecos, Plaza Colonia la abrieron por derecha y la pelota fue hacia adentro, hacia el área mayor y así estaba Machado, que tuvo tiempo de descontrolarla, de cuidarla, de observar el arco igual salió rápido, mirá que lo quiso cerrar, pero Machado, la terminó empujando con su perfil interno de su botín de derecha sobre el parante zurdo del arquero, para que el equipo de Boston River, fina, fina, pero habrá que verla lo cierto que la pelota está dentro de las marchas y por ahora, a no ser que Vardy diga otra cosa está ganando Boston River en 26 minutos por 0 Fútbol Azor y Zambra llegando a todo el país y el mundo y al principio del partido decíamos que Plaza se adelantaba y dejaba a pocos hombres atrás que Plaza trataba de ir adelante, la verdad que no le salió muy bien hasta ahora y la verdad que dejó espacios para la rápida contraataque, para la rápida contra que genera siempre el equipo de Boston River y así lo hizo otra vez muy bien controlado la contra por Alberti, que para la pelota se centra ve que llegan dos jugadores por el lado derecho, manda un gran pase para Maximiliano Villa, lateral, que estaba llegando cerca del área, otra vez el pase al medio para Machado, justito en la línea del offside, para la pelota, define bien a un costado gana Boston River, 1 a 0 salvo, decisión contraria y juega mejor Linda pelota le puso Villa, abrió el piecito, Machado el pie derecho cacheteó la pelota, mancita, se metió junto al poste izquierdo si el árbitro, si el VAR no lo impide, va a estar en ventaja 1 a 0 el Boston la 30 ese penal que lo va a pegar Barrondegui atención con esta, se va a adelantar el penal mano a mano con el arquero y puede ser el empate Pasta Blanca, 73 con 40 está Barrondegui, allá va, repiquitiva pasos cortos, ahí está, el arquero remota Ubre, Barrondegui, gol, gol gol de obra el árbitro da un sal pero parecía el nigeriano para empujarla dentro de las marchas pone el empate, hay que ver que pasa con el VAR pero el nigeriano, puede ser si las cosas dicen otras cosas puede ser que marque su gol su primer gol como la secolonia un balazón y sombra llegando a todo el país y el mundo mal tiro penal de Federico Barrondegui adivina bien, adivina bien Santiago Silva, ataja bien tirado hacia la derecha a media altura y ahí aparece el rebote, el rebote es el problema porque primero agarra la pelota Barrondegui patea y ahí hay que ver la posición del nigeriano del número 9, de Évere hay que ver si estaba bien ubicado o no en la repetición me parece que el número 9 está habilitado que pone el empate y que Plaza Colonia está en este momento 1 a 1 veremos la decisión porque anulan el gol de primera a mí me parece que es el 1 a 1 bueno, no fue buena la ejecución de Barrondegui el rebote la puso en el pie del africano que definió bien, le rompió el arco como debía ser a boca de jarro del arqueros dentro del área chica le quedó picando la mandó a guardar hablábamos de la fábrica de brasileños que tenía Carlos Manta ahora trajo un africano desde Brasil que le empieza a dar rédito al Pata Blanca no lo cobra en línea Lousa y es una particularidad levanta la mano Ferreira y en línea todavía estaba dentro de la cancha que se había posicionado en el borde del área para el tiro penal bueno, y ahora tenemos otros 20 minutos puede ir al bar y el muchacho me dejan porque la verdad dialogan que te va al chequeo bar la verdad tengo para 5 o 10 minutos más si seguimos a esta altura nos vamos hasta a la 10 de la noche nos vamos nos pegamos ya vamos muy bien ya nos vamos para abandonado en cualquier momento si siguen así con el bar increíble, escucho primer penal que derra Barrandegui en la temporada es el goleador de plaza con 4 goles los 4 de penal bueno, que bien el goleador de plaza bueno, ahí está lo que usted decía lo que usted me decía de la jugada de plaza blanca con 4 penales, ¿no? es real ha generado poquito es real que ha salido campeón Espinel 2 veces pero la verdad su juego es muy, pero muy tacán a todo esto tiempo de juego sí, Mariscal 30 minutos de este segundo tiempo tiempo de hallar el respuesto seguro y bien bueno a ver, ¿qué analizamos este momento? muchachos a ver, ¿qué se puede analizar un partido que no se juega hace por lo menos casi 10 minutos? un partido, la verdad bastante trancado entre plaza Colonia y Boston River plaza Colonia empezó a subir un poco el ritmo empezó a subir un poco el calor y con eso empezó a llegar un poquito más y eso empezó a generar también problemas del lado de Boston River que hace tiempo que no ataca plaza que los cambios además le encastraron bien en el campo de juego ha empezado a atacar un poquito más ha empezado a atacar mejor el VAR le ha quitado también un poco del ímpetu porque ya va por lo menos 6 minutos que viene trancando el juego la video asistencia es un partido complicado la verdad que viene siendo un final complicado el VAR no está ayudando las cámaras no son las mejores por no decir que son seguramente de las peores en el fútbol uruguayo en cuanto a su ubicación nada está ayudando para que este partido crezca como podría haber crecido en los últimos minutos si yo creo que el partido es malo que no se juega bien pero de todas maneras el VAR lo que ha hecho es enfriarlo y mucho cada vez que tiene que intervenir la herramienta digital se tranca el partido 5, 4, 3 minutos entiendo que los equipos no son los mejores pero que tanta cosa tienen que ver no es el código da Vinci tampoco no es el genoma humano es una posición adelantada o un posible penal no sé cuántas veces la tienen que mirar pero o no la ves rápidamente en dos minutos y seguís o la ves pero no podés estar seis minutos analizando una jugada Metalúrgica Vilrano fabricación de estructuras metálicas para la industria en que reacción inoxidable mantenimiento mecánico y automatismo José Beloni 55, 77 teléfonos 12, 22, 99, 17 en Facebook Vilrano SA y sus repuestos tenemos todo para su camión Jogo además en nuestra tradicional línea para camiones y mecos full wagon sus repuestos Galicia 12, 38 0, 9, 5 6, 52 a 7 29 Baco Sociedad Anónima Cortinas Metálicas para la industria del comercio del hogar atención personalizada con Esteban Manfredi 0, 9, 4, 23, 82, 83 Baco Sociedad Anónima Las Cortinas Metálicas del Uruguay Créanme Créanme Fui al baño Hice mis necesidades Volví Me volví a sentar Y sigue con el chequeo Para mí que en el bar hacen como nosotros Uno queda comentando El otro va al baño Uno va a comprar bizcochos Si no, no tiene explicación ¿Cuántas personas hay ahí? ¿Cuántas cámaras hay para ver? Entiendo que la cámara es mala Pero si no ves Seguí para adelante A los dos minutos ya no viste Y seguiste No podés estar analizando ocho minutos de una jugada Es un obsesco Muchacho Por Dios Después lo culpamos A los jugadores de la selección Que no quieren venir Si vamos al horario justo Del partido Tenía que haber terminado 17-45 En un fútbol Donde los protagonistas Son los árbitros No, a ver La verdad que es terrible Ahí tiene que haber Un límite de tiempo Yo creo que La base tiene que ser Un límite de tiempo Bernadice dos minutos Ponele tres minutos Para la jugada muy dudosa Basta Porque no puede ser Que estemos del minuto 70 Que solo vimos Un penal en el medio Termina en gol Con un rebote Y entre el 70 Y el 79 No hubo fútbol Ya es insostenible Lo que termina Pero ahorita se levanta Con los presidentes Ahí Ferreira dice Bueno Lo cobramos Nacho Alonso Ahí le dice Bueno No sé Muy bien ¿Qué te parece? Pero ni eso Yo creo Está mediando con el Mercosur Ya esto Mediador del Mercosur Termina siendo Ferreira Con esto Yo no puedo entender Es una llamada internacional Es increíble lo que demora Seguramente De ese costo Debe ser el 0800 ¿No? El teléfono Seguramente con reversible Muy bien Perfecto Mariscala La verdad un teléfono De buena madera Sí Buena madera Como la gente De Cerradero Lagurón de Rivera Hoy con Valentín Escucho información Informa la rica Rulmana Dice donde está Rulmana mejor siempre Mientras esperamos La decisión de Ferreira Que parece ser Bastante larga Te comento Que el central español Está ganando 2 a 1 Atenas de San Carlos Por la fecha número 13 De la segunda división Profesional También comentarle Que la Roma Venció 1 a 0 A Tottenham En un amistoso Disputado en Israel Bentancur Ingresó al minuto 46 Y en el fútbol argentino San Lorenzo Le ganó 1 a 0 A Argentinos Juniors Y BP Crúas El rescate Auxilio Para la música Viene el servicio En las 24 horas Trabajamos en todo el país Y con todas las aseguradoras BP Crúas A 0 9 86 A 45 69 Estos muchachos Juegan de memoria Claro Porque todos toman Jarvanibre Tomá la voz Activa tu mate Gran saludo Para el gran Pipe Que dice que están En la brigada Mirándolo Voy con ustedes Van a decirlo Escuchale Y también comentarle Que el Bayern Múnich Ganó la Supercopa De Alemania Le ganó 5 a 3 Al Leipzig Muy bien Al Leipzig Entonces Muy lindo partido Cobró Bueno Cobró el gol Entonces Por eso hay que gritar Los goles ¿Vio? Por eso hay que gritar Los goles Acá otra opción ¡Obre! Marcó su primer gol Con los nigerianos Mirá que lindo Quiero hacer una pregunta Y esta va a ser brava También para la gente Que nos esté escuchando ¿Cuál fue la última vez Que en un campeonato uruguayo Tres jugadores africanos Convirtieron goles Al menos uno En el campeonato uruguayo Endong Jimmy Evans Y ahora Everett Que marca su primer gol Como jugador de Plaza Colonia Ahí está La acción del van Entonces Bueno Creo que no la llega a tocar Barrandelli Por eso creo que Cobro lo usa Creo que no la llega No Termina tocándola Pero aún así Está habilitado El jugador de Plaza Colonia Mirá que bien entonces Bueno Estamos uno a uno Mariscal Y ahora jugaremos Hasta los ciento y algo ¿No? Algo así ¿Hasta qué minuto jugamos?